Este año decidimos doblar la apuesta. ¿En qué consiste doblar la apuesta? Construimos un estudio de televisión propio. Estamos muy felices porque estamos en un estudio de televisión muy moderno y muy especial que ya los van a ir conociendo los lectores y la audiencia. La Gaceta les dice buen día. Estamos en esta propuesta periodística de lagaceta.com acompañándolos en el arranque del día. Justamente este programa, las 12 en 30, para que estén informados aquí desde la redacción en vivo de La Gaceta. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos por acompañarnos. Lo que queremos hacer acá es poner el foco sobre todo lo que pasa en Atlético y en San Martín. Y lo que pasa en Atlético, Bruno... Podemos adelantar que el 18 de abril Panorama Tucumano va a volver. Podemos adelantar que Panorama Tucumano va a estar produciéndose y saliendo desde este estudio en el cual estamos grabando casi por primera vez. La Gaceta es una empresa que tiene más de 100 años. A lo largo de toda su historia siempre se ha sabido acomodar y ayornar a los cambios tecnológicos y a las oportunidades que la tecnología te va permitiendo. Nos sentimos muy orgullosos en La Gaceta del periodismo que hacemos. Creo que hacemos un periodismo profesional. Creo que hacemos un periodismo donde hay un esfuerzo muy especial porque lo que llegue, por lo menos, sea trabajado, sea pensado, haya una reflexión. Hoy sentimos que La Gaceta está en condiciones de subirse a esta nueva ola digital. De hecho, lo hizo hace 20 años con LaGaceta.com y logró un liderazgo en la región que es conocido por todo el mundo. Ponemos pasión, ponemos ganas y ponemos el mayor profesionalismo que sabemos para que ustedes tengan un buen periodismo. Buenas noches. Estamos en Panorama Tucumano. El primer programa de televisión de La Gaceta. Estamos en Canal 10. Estamos en vivo. El año pasado decidimos dar una apuesta mayor y llegamos a un acuerdo con Canal 10 en el cual nos cedieron un espacio muy importante en el prime time, que fue todos los miércoles de 22 a 23.30 y lanzamos Panorama Tucumano. Esa experiencia nos demostró que estábamos en condiciones de dar un salto cualitativo muy importante y en solo un año nos convertimos en el programa político de envergadura y de referencia de la provincia. Logramos un premio muy importante que fue el premio FOPEA, que es el premio a la investigación periodística, compitiendo con programas de televisión de todo el país y programas nacionales muy conocidos por todo el mundo. Este año decidimos doblar la apuesta. ¿En qué consiste doblar la apuesta? Construimos un estudio de televisión propio. Estamos muy felices porque estamos en un estudio de televisión muy moderno y muy especial que ya los van a ir conociendo los lectores y la audiencia, que nos pone muy orgullosos y que hace que el ritmo del diario sea diferente. Si bien vamos a salir en vivo, todas las informaciones y todos los productos periodísticos de los que estamos hablando van a quedar en la plataforma y la gente los va a poder ver y conocer en el momento que ellos decidan. Hoy el tiempo de la gente lo maneja la gente y no la manejan desde este lado. Esperamos que esto sea específicamente el piso, el comienzo. Ojalá que muy pronto sea un canal de noticias el que los lectores, lo que la audiencia pueda disfrutar a través de la información de la Gaceta. Y posiblemente le vayamos sumando cada vez más productos, convirtiendo a la Gaceta en una señal televisiva online y quién sabe en el futuro si esto no puede terminar en algo mayor.